Hola, soy Cristian Ochoa, interno en la Universidad de Purdue, y en este vídeo hablaré sobre el manejo de agallas o en inglés GALS y cómo controlarlas. En primer lugar, ¿qué es una agalla? Una agalla es un crecimiento parecido a un tumor que una planta produce alrededor de un algarismo invasor para contenerlo y el daño que le puede causar a la planta. En otras palabras, en la guerra entre insecto y planta, las agallas representan una tregua. Aquí puedes ver una agalla que se llama Mossy Rose Gull, producida por una rosa para contener las larvas de una avispa sin aguijón, que ponían huevos en las yemas de las hojas durante la primavera. La mayoría de las especies productoras de agallas, especialmente aquellas que viven en las hojas, no amenazan la salud de las plantas. Por el contrario, los productores de agallas que producen agallas en las raíces, como este Woolly Appleifeed, o en las puntas de los brotes, como el Cooley Spruce Gull Adeligid, y en los tallos, como la avispa de Hornet Oak Gull, pueden alterar o retardar el crecimiento de las plantas. Las agallas también pueden ser el hogar de insectos que se mudan una vez los productores de agallas se hayan ido. Los depredadores y parásitos de las agallas no son tan amables. Buscan activamente agallas para poder comerse al fabricante de las agallas y vivir en sus casas. Muchos organismos pueden inducir a las plantas a producir agallas, como avispas y ácaros, moscas, pulgones e incluso bacterias patógenas y rollas. Entonces, ¿cómo se puede saber si un bulto es en realidad una agalla? Este tallo de roble tiene protuberancias hechas de una escama, una yema de hoja y un formador de agallas o gull. Estos hinchazones, llamados Bullet o Gull, no son una parte normal de la planta. Cuando quite esta Bullet o Gull, el tejido se rasgará. Por el contrario, esta escama suave se puede separar fácilmente del tejido vegetal, dejando una sombra blanca acerosa. La Hackberry Nipple Gull es causada por un insecto chupador llamado cílido. Los adultos ponen huevos en las hojas en la primavera, de los que se convierten en ninfas que quedan encerradas en las agallas. Este insecto continúa alimentándose con sus piezas bucales chupadoras durante todo el verano hasta convertirse en un adulto que sale de la agalla en otoño para pasar el invierno en las grietas y hendiduras de la corteza. Otros productores de agallas pueden atacar las flores. Esta agalla verde llamada Ash Flower Gull es producida por un ácaro de forma de cigarro, llamado Rustmite, que se encuentra en el tejido de la flor de la agalla. Luego, los ácaros dejan las agallas para pasar el invierno en las grietas y hendiduras de un tronco del árbol. Muchos productores de agallas, como las avispas que produce Hornet o Gull, tienen ciclos de vida largos y complicados. Las avispas adultas se emergen de las agallas de Hornet o Gull en la primavera para formar agallas a lo largo de la vena media de la hoja. Luego, a finales del verano, las avispas se emergen para poner huevos en las ramitas que viven en las agallas durante dos años. Los adultos dejan las agallas de tallo para formar agallas frescas en las hojas nuevas de la primavera. Pueden utilizar la página web de Purdue Plant Doctor, disponible en PurduePlantDoctor.com, para obtener más información sobre muchos tipos diferentes de agallas. Antes de comenzar, voy a explicar cómo traducir nuestra página a español. Pongan su cursor o puntero a la derecha de la pantalla, haga un clic y elija Translate to Español. Como puede observar, nuestra página está en español, pero si gusta verla en inglés, puedes con un clic volver a cambiarlo. Simplemente escriba la palabra Gull, G-A-L-L, y seleccione en un menú desplegable. Entonces, si está interesada en obtener información sobre la Cooley Spruce Gull Adelgit, hay fotos de etapas diferentes. Así que aquí, se ve la galla de abeto en etapa joven de un abeto, con una galla púrpura más viejo y bien desarrollado. Y aquí verás su etapa de vida en un abeto Douglas o Douglas Fear, donde realmente retuercen las hojas. Es interesante notar que hay dos huéspedes de este particular productor de agallas, y deben estar muy cerca para causar un problema en el Douglas Fear o en el Spruce. Luego pueden mirar hacia abajo para obtener más información sobre la biología y encontrar información sobre recomendaciones de manejo que le brinden detalles sobre cuándo aplicar insecticida en el Spruce, para prevenir la formación de agallas, así como cuándo aplicar insecticida en el Douglas Fear, para evitar la torsión de agujas. Y luego podría obtener una lista de pesticidas eficaces que puede llevar a tienda. Por el contrario, si tuviera agallas en una rosa y quisiera saber qué tipo de agallas tiene en realidad, escribiría la palabra Rose. Harías clic en Rose, seleccionarías ramas y buscarías agallas, que podrían estar en una ramita de la rosa. Y aquí vemos algo donde parece que hay algunas bolsas en esta ramita. Haga clic para obtener una foto de alta resolución. Y en este ejemplo de algo que llamamos Crown Gall, que es bastante común en las rosas. Luego puede hacer clic en Crown Gall para obtener más información sobre la biología, dónde ocurre y el hecho de que realmente no tenemos pesticida efectivo para controlar este particular problema. Asegúrate de visitar nuestra página web del Purdue Plant Doctor. Mantén tus plantas sanas y bonitas.